Música Estamos con Made in Universe en el sexto día y tercera ronda de conciertos clasificatorios del Viva Festival. Ellos son un grupo de Pereira, una banda muy joven que tiene mucha influencia del rock de los 90 por lo que pudimos ver en el escenario. Por favor presentes, se nos regalan sus nombres y la alineación en la banda. Hola, yo soy Jennifer Gómez y yo soy la vocal. Hola, yo soy Duber y toco el bajo. Yo soy Dayenao y soy el encargado de los sintetizadores. Carlos Andrés Zapata y guitarra. Como se me dijera en la batería. Bueno, ¿por qué tanta influencia de los años 90? Pudimos notar que tuvieron un cover de The Killers, por ejemplo. ¿Cómo toman la decisión de influenciarse por el rock de los 90? ¿Les gusta mucho? ¿Ya habían tocado antes en algún grupo? Mira, sí, cada uno de nosotros ha tenido cierta experiencia con algunas otras bandas. Ahora lo que pretendemos es hacer un rock, digamos muy internacional, musicalmente definido, pero socialmente abierto. Tal vez es algo que puede escuchar todo el mundo, tanto los covers que tocamos como nuestras canciones son abiertas socialmente. Entonces es lo que tomamos, tomamos de todo un poco para poder hacer algo un poco más genérico dentro del mismo rock. Bueno, ¿en qué escenarios han estado acá en Pereira, en la región? ¿En qué otros lugares han estado participando? Pues anoche estuvimos en, hemos estado en Santa Rosa, anoche estuvimos en la inauguración del Café Colombia. Allá estuvimos en compañía de Paranoi, de Binatural y Caña Flecha. Allá estuvimos pues en las inauguraciones, también hemos estado en Café Maduro y ya vamos para Bogotá, si Dios quiere, en julio. Bueno, ¿cómo se sintieron tocando en estos dos conciertos clasificatorios del Viva Festival por acá? No, muy bien. Sonido muy bueno. Y no, nada, excelente. Bueno, regálenme por favor un sitio web, página, Facebook, Twitter, lo que tengan para que los puedan buscar en la web. No, pregúntela, ¿qué a Andrés? Bueno, mira, tenemos para las redes, estamos en Facebook con Made in Universe y New Universe pegado. Estamos en rivernation.com slash Made in Universe, también estamos en Twitter que es arroba Made in Universe. Y M, y Minespace también. M.i.u, The Mew, Made in Universe también.